Música Me habéis descubierto en otro momento claro y esta vez estaba curioseando en el mundo de los videojuegos Resulta que hacen montones videojuegos en base a películas o series, algo que yo no sabía En la sección Ciudadano Game empiezas a descubrir un mundo completamente asombroso En un vistazo tú puedes hacerte la idea de cómo está el panorama Y bueno, de las cosas tan absolutamente asombrosas que se hacen que para un desconocedor del mundo de los videojuegos como yo Es súper llamativo, que habla de Mordo, luego el señor de los años debe estar presente Incluso he visto por ahí a Matrix, a Neo Y han logrado una cosa verdaderamente asombrosa Y es que un tipo como yo que nunca jamás ha jugado nada ni le ha interesado absolutamente nada Se haya hecho adicto a la sección Soy un adicto confeso a la sección Ciudadano Game